Hola a todos, bienvenidos a una nueva campaña, episodio 11, vamos a comenzar ya, continuar, y vamos a anteriormente Resident Evil Revelations. Al parecer, mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada. Díganme, ¿ya les ha quedado todo lo bastante claro? Jessica. Bueno, te lo siento, Parker. Nos vemos, chicos. Parker. Vamos allá. Episodio 11, Revelaciones. Aquí Handrick, ¿me recibís? En este momento no es posible la extracción, mantendré patrón de espera, corto y cierro. ¿Qué es lo que han creado? Debemos hacerlo, Chris. ¿Con qué? Repito, es imposible realizar la extracción, podéis ocuparos de esta cosa. Me pregunta a los parásitos, ellos son el objetivo. O sea, que esta cosa gigante se ha desarrollado por un parásito y otro. ¿Qué es lo que podemos hacer? Os he lanzado un poco de munición. Os he lanzado un poco de munición. Os he lanzado un poco de munición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguantad! ¡Os voy a sacar de aquí! ¡No! ¡Aún no! ¡No podemos dejar suelta esa cosa! ¡Estoy de acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos acertarle! ¡Acércanos más! ¡No puedo! ¡Demasiados costos! ¡Tiene razón, créeme! ¡Vale, de acuerdo! ¡Agracados bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Cuidado! ¡Vamos a pasar, aguantad! ¡Fuego, Jill! 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 ¡Gracias! ¡Hemos acabado con él! ¡Chicos! ¡Os mando un regalito! ¡Tomad! ¿Tú sabes tratar a una chica, Kirk? ¡Apunta a su boca! ¡Joder, Dios! ¡Coño! ¡Sagón, tú ya que atarradá! No podemos acertarle, acércanos más ¡No puedo! ¡Demasiados vosotros! Tiene razón, créeme Vale, de acuerdo ¡Agrargaos bien! ¡No, pobre! ¡No es cierto! ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡Gracias! 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 ¡Hemos acabado con él! ¡Oh no, nos hemos helado con él! ¡Chicos! ¡Os mando un regalito! ¡Tomad! ¡Tú sí sabes tratar a una chica aquí! ¡Te apunta a su boca! A la boca venga, toma, al carajo, mete al carajo, me pregunto en el mareo de una vez. A la boca venga, toma, al carajo, me pregunto en el mareo de una vez. Lo ha ido siempre por delante de nosotros. Ya, entiendo. Odio pensar que todo esto sea dividido a un error, a un error mío. Díganos la verdad, O'Brien. Y no se deje nada en el título. De acuerdo, todo empezó hace ya un año. Justo ahí, levita la grigia. Aquí tenemos... Aceptar. Aceptar. Capítulo 11. Acabado. Y vamos a la siguiente. ¿Estamos en el infierno? Sí. Lo llaman Terra Grigia. Este sitio no durará mucho más. Sí. Debemos ir a la sala de mando. ¡Aceptar! 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 ¡Aceptarnos prisa o nuestra central caerá! Jessica, ¿qué estás haciendo? ¡Date prisa! Lansdale estaba en lo cierto. Sí. El jefe ha presionado para expandir el ámbito de la FBC. Esto es sobre lo que estaba advirtiendo al mundo. Y el incidente atraerá la atención sobre la crisis. Bueno, para las relaciones públicas. Sí. Quizás la comunidad internacional reciba por fin el mensaje. La FBC tiene que crecer mucho. ¡Maldición! ¡Malditas cosas! ¡Malditas cosas! ¡Suscríbete al canal! Creo que ese era el último. Sí, me pondré bien. Estás grave. No te hagas el duro. Vale, hay que ayudarle a caminar. Parker. La central ha ordenado que te marches. Pero aún puedo luchar. No me convences. Vamos, agárrate. ¿No podemos retirarnos aún? Hay fuera, hay civiles. Tenemos que hacer algo. Nos superan en número. Debemos reagruparnos. ¿Cómo han logrado hacer algo así con tan solo una docena de hombres? ¿Quién les armó? ¿Y las Bows? Hay que llevar a esos terroristas ante la justicia. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Seguen sin mí! ¡Eres demasiado joven para hacerte héroe! ¡Gárate unos galones antes de morir! ¡Gárate unos galones antes de morir! ¡Madrella! ¡Mierda! ¡Gárate unos galones! Tiene mala pinta. Estás perdiendo sangre. Es demasiado peligroso moverlo. Necesita primeros auxilios ya. Aquí deberíamos estar a salvo. La unidad médica está en la planta 4. Tal vez podríamos encontrar algo para vendarle. Volveremos, Cadete. No te muevas. Todo irá bien. Bueno, vámonos, Parker. ¡Ah! 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 Bueno, Parker, no es una novedad, pero... ¿no eres un poco duro con el nuevo? ¿Te refieres a Raymond? La única forma de que esos tipos maduren es con mano dura. Vale, de acuerdo. Los tíos y sus jodecitos. Joder, no parán de llegar. ¡Ah! 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 La unidad médica debería estar por aquí. ¡Ah! 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 Aquí está. Justo lo que necesitaba. Esto valdrá por el momento. ¡Ayudadlo, si no! ¡Dios! ¡Más Hunters! ¡Si podéis oírme! ¡Volved ya! Raymond tiene problemas. Tenemos que volver. Sabía que ese novato nos iba a traer problemas. No es culpa suya. ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Estoy rodeado! ¡No sé si...! Escúchame, Gabriel. No vas a morir. Te ordeno que sigas con vida. ¡Ya vamos! ¡No deshante, por qué?! ¡Ey! ¡Aguanta ahí! Muy bien, listo Ya podemos ocuparnos del pequeño cadete Bienvenido al mundo real Sí, señor Ya está Te calmará el dolor Creo que voy a poder andar Entonces síguenos El ascensor que lleva a la sala de mando está ahí mismo ¿Crees que puedes moverte, cadete? Puedo rechazar cualquier cosa que venga hacia nosotros Algo no encaja ¿Y ahora qué? Pensadlo La entrega y reparto de las Bows es demasiado profesional ¿Cómo lograron evitar la vasta red de inteligencia de la FBC? Ten solo no encaja A no ser que alguien quisiera que esto pasara Cadete, te estás extralimitando No estamos aquí para investigar Estamos aquí para encontrar soluciones Pero lo que he dicho es lógico Por el amor de Dios Hay Hunters por todas partes La sala de mando está cerca Mantén al cadete con vida Sé que estás herido Pero intenta aguantar Bueno, lo dejamos aquí Aquí lo dejamos No quiero que se like mucho el vídeo Lo dejamos aquí Bueno Nos vemos en la próxima Y nos vemos Chao